Bueno, estamos de regreso familia y no platicar de los problemas, lo único que hace es acrecentarlos. Somos familia, hay que platicar, hay que mantener una buena comunicación. Y hablando de una buena comunicación, que es lo que yo quiero que haya aquí, porque yo en realidad no estoy viendo ni un enfermo sexual. Yo creo que aquí lo único que está pasando es una falta de comunicación terrible. La sigo escuchando. Sí, yo te decía, Gaby, que no es una persona como ustedes, lo que es una buena persona. Se me ha insinuado cada rato y me dice, oiga, vecina, no quiere, voy a traer un garrafón de agua. ¿No quiere que le traiga uno? ¿Está haciendo cortezas o sin sinuarse? No, le ve la carita. Es lo que me dice, pero me dice, ¿no quiere que se la meta hasta adentro? Dice, hasta adentro de la cocina todavía. No, más vea. Señora, pero es que también, perdón. La persona es que yo paso por ahí y me dice, ve, ve. La enferma, la enferma, la enferma, la enferma. ¿Por qué no se... No, 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 no. ¿Por qué no se... No mete a su departamento cuando no sale? No, para nada, ahí sí estás equivocada. ¿Por qué no lo estás equivocada? Es nada más por fastidiar la vida de los demás, porque no eres feliz tú y tú quieres que todos... Exactamente, no eres feliz porque no eres feliz. Yo sí me voy a hacer mis cosas porque tú no tienes una vida. Por eso tu esposo es... A nadie, no es... Por favor, así, esto parece gallinero. Y así no nos podemos entender. Entonces, por favor, vamos a hablar civilizadamente. No vamos a emitir juicios porque no estamos para emitir juicios. ¿Ok? Estamos para escuchar y para tratar de solventar un problema que hay aquí. ¿Ok? La niña no tiene la culpa de lo que hagan o no los padres. Ningún hijo tiene culpa de lo que hagan sus padres. No tienes por qué dirigirte a la niña. Si tú tienes un problema con lo que ellos dos hacen, tú vas, se lo reclamas a él, se lo reclamas a ella. A la niña no. A ti te gustaría que tú cometas un error o hagas algo que a alguien no le guste. Quitemos el cometer un error porque no. Que hagas algo que a alguien no le guste y que vengan y le reclamen a tu hijo en vez de reclamarte a ti. Pero se queja además por lo mismo de que su papá ve cómo es conmigo. Es otra persona que no escucha caray. ¿Me deja decirle algo, por favor? Usted dice que le preocupan mucho los niños, que todo lo que hace por los niños. ¿Usted ve en qué momento tengo yo tiempo de hacer eso que usted dice? Sí, me la paso todo el día cuidando a mis hermanos. Usted jamás, mi papá jamás se le ha insinuado. Lo que usted hace es que... Cuando te vas a la papelería, desde ahí empezamos con el respeto. No tiene el respeto hacia la vida, menos hacia una niña. No tiene congruencia. No tiene ese respeto hacia las demás personas. A ver, no que en ese momento meto gente a mi casa. ¿Quién le entiende? Cuando él va y me dice, no quiere que le dejo un garrafón. Ah, bueno, se me insinúa porque están en casa haciendo comida. Te está diciendo, eres una mujer sola y el vecino está teniendo la cortesía contigo de que si él ya está yendo a buscar un garrafón, si ocupas un garrafón, él va a ser... Pero tú ya lo ves de otra manera. Pero también se quiere que se lo metas adentro, María. Así con sus palabras. No, María, señora, pero es que también... Muy trachondo. Eres una mala vecina, María. Vamos a parar esto aquí porque todavía tenemos una persona más a la que yo particularmente quiero escuchar qué tiene que decir. Ok, ahora sí, vamos a conocer a Martín, por favor. Martín, ¿ya andas por aquí? Bienvenido, Martín. ¿Qué tal? Bienvenido aquí a tu casa. Por favor, siéntate. Gracias. Y ahora yo les voy a pedir, señores, los he escuchado a cada uno y es momento de escuchar a Martín. Entonces, vamos a dejarlo hablar. Cuéntame, Martín, ¿tú estás aquí por qué? ¿Qué tienes que decirnos? Porque yo soy el superamigo de Carlos. Ya nos los dijo, sí. Y de esta familia, la verdad es que yo vi crecer a sus hijos. Llevamos muchos años conociéndolos. Vi a sus tres hijos crecer. Los quiero, los adoro como si fuera mi familia. Aquí, desgraciadamente, la única mentirosa que viene a meter cizaña es esta mujer. No digas. ¿La conoces a ella también? Claro que sí. Yo vivía en el mismo edificio. Ajá. Pero por María, yo me separé de mi mujer. Por María te separaste. No sé, ¿por qué? Por los mismos que está haciendo ahorita con ellos. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué hizo? ¿Qué dijo? Lo mismo. ¿Ofrecida? Sí, ofrecida. Él también se me ofreció. Él también se te ofreció. Todos se te ofrecen. Él se metió. Él sí metió viendo la puerta viera. A ver, vamos a escuchar a Martín. Simplemente lo mismo de, méteme el garrafón. Oiga, a su esposa, el agua se lo mete hasta la cocina. Hágame el favor de metérmelo usted también hasta la cocina. Usted cuando se va a trabajar, su esposa recibe a hombres en su casa. Pues realmente te digo, a base de esos chismes, yo me desesperé. Empecé a engañar a mi esposa. Empecé a buscar a otra gente por internet. Porque la señora me decía que me engañaba. No, ya no entendí. ¿Tú empezaste a engañar a tu esposa por los chismes de ella? Sí, por la culpa de ella. Porque me decía que... ¿Cómo? ¿Cómo? No, tampoco, tampoco. O sea, nadie engaña a su mujer porque alguien le dijo un chisme. Que hayas desconfiado de tu mujer por un chisme, bueno, puedo entenderlo. Pero que de ahí saltes a engañarla, eso sí, ya no lo estoy entendiendo. Le encanta destrozar familias. También se quería meter conmigo. Yo me llevaba muy bien con ella. Nos llevábamos bastante bien. Y nos echábamos la mano, platicábamos. Y no había... Todo estaba perfecto. Con mi esposa nos se llevaba muy bien. Decía, pues a la amiga se le arrima, ¿no? Pero empezaba el choque. Ella de celosa de que yo estaba con mi esposa, nos llevábamos bien. Y me metía muchas diseñas de que tu esposa te engaña, te vas. Entra un hombre, entra el delgada, te quedan las horas en la azotea. Y era tu amiga. Era tu amiga. Lo mismo a mí me viene diciendo de tiempo que mi esposa la ha visto con otro. Y me han metido muchas cosas en la cabeza. Qué vergüenza, María. Y se me ha incinado muchas veces. No sé, no sé. Muchas veces. María. Cada vez que paso. María. Lo mismo que le dijo a partir. Y con tu risita sí. A él sí se me incinó y me dijo. A él sí, él no. Porque hace ratito me dijiste que él se te había incinado. No, pero él sí se metió a la recámara. Porque yo estaba ahí y así no limpié esa. Y me dijo. Ay, ¿qué crees? Vengo acá a platicar contigo. Pues ya me hacen son como queriendo ser amigo porque ya se había separado. Ya se había separado. Que me dices que te arreglaran la regadera. Oye, señora, señora. ¿Y quién se cambió de ropa? Porque querías que te... ¿Cómo dijiste hace rato? No, perdóname mucho. María, ¿cómo dijiste hace rato? ¿Querías que qué? Ah, que me limpiara la tubería. Que me la checara. Señora. No, a lo mejor estaba oxidada. ¿Usted está enfermo? Ah, pues eso quién sabe. Aquí hay muchos hombres, ¿eh? Yo creo que todos se le están insinuando. Sí, es lo que ha de pensar. Chavo, enferma. ¿Quieren con María el chavo? No, no, no. María, por favor. Entonces, no vas a decir que aquí todos se te están insinuando. Es lo que ya tu mente enferma también está enferma, María. ¿Enfermas ustedes? ¿El tubo? ¿Estás enferma? ¿Estás enferma? Tenemos un seguro. Por eso se enteró mi esposa. Porque la vio cuando se quitó la toalla y yo estaba ahí. No digas, porque tú fuiste San Drede. Por eso fue que se acabó mi matrimonio por tu culpa. ¿Y tú por qué te quitaste la toalla si él estaba ahí? Pero no fuiste suficiente, hombre, para quedarte. María, porque si él estaba ahí, tú te quitaste la toalla. Y aparte le estás diciendo no fuiste suficientemente, hombre, como para quedarte. ¿Qué querías que pasara, María? Pues para que se quedó ahí todavía asomándose a que yo me cambiara. La verdad que... ¿Y por qué te estabas cambiando si había un hombre? Porque él según estaba checando la regadera y dije, bueno, me cambio porque me quedé en toalla. Señora, usted viene aquí a decirme que yo estoy siguiendo los pasos de él y que soy una enferma sexual y que los hombres se me arrimen cuando es usted la que se pone encuerada en frente de un hombre. En tu caso, María, yo sinceramente pienso... ¿Hace cuánto fue lo tuyo? Menos de seis meses tengo separado. Bueno, ya lleva un rato. ¿No eres feliz en ese edificio? Hija, cámbiate. Vete, María. Éramos felices desde que llegaron ellos. Pero si todos están mal, entonces, pues, eres tú contra todos, entonces mejor vete tú. ¿O qué opinas, Hugo? Lo importante sería saber cuáles son los motivos de cada quien. Exactamente. ¿Qué significa cada cosa que hacemos? Digo, aquí en México tenemos mucho la cultura del albur, el doble sentido. Claro. Entonces, esto que se queda en el aire es qué querrá decir o qué querremos hacer. Esa es la excepción de cada quien, ¿no? De que cada quien lo toma... Ah, pero cuidado, hay que tener en cuenta también qué expresamos de no verbal, de lenguaje no verbal. O sea, qué estamos insinuando, qué estamos queriendo decir. Porque en ese jugueteo, cada quien lo interpreta como quiere. Claro, claro. Y aquí es en donde también empieza toda esta confusión. Es que tú dijiste, no, yo no dije nada. Ah, es que tú hiciste, no, yo no hice nada. Pero tú has estado viendo ahorita los movimientos y el comportamiento de María. ¿Cuál es tu... Es una dinámica. ¿Tu percepción de todo esto? La cuestión aquí es la interacción que está habiendo más allá del núcleo familiar hacia donde están viviendo. Realmente sería un problema también de los límites. Saber hasta dónde las cosas quedan en la intimidad en puerta cerrada, en dónde se hace de manera familiar, por ejemplo, con los hijos, y dónde es ya de comunidad. Aquí es en donde ya se empieza a romper un poquito el significado, hasta dónde se puede trascender, hasta dónde se puede dar permiso, hasta dónde se da límite. Y con esta confusión, como cada quien traemos una idea, creencia y aprendizaje, ahí es en donde empezamos a interpretar. Entonces ya empezamos a pensar que el otro piensa. Claro. Empezamos a interpretar que el otro hace. Pero finalmente es falta de comunicación. ¿Sí o no? Por supuesto. Es una falta de comunicación. Y de aclarar todo lo que se está haciendo. De escuchar, de hablar, como gente civilizada. Entonces, en el caso de la señora María, hay exceso de comunicación desvirtuada. No sé si en materia legal se podría hacer algo aquí, licenciado. Pues cuando se encuentra viviendo en régimen de propiedad en condominio, sí existe un reglamento para una sana convivencia. Sin embargo, también tenemos que respetar el derecho a la intimidad y a la privacidad. Creo que ellos, cualquier acto que hagan dentro de su propiedad, no va a tener por qué otra persona estar atento de ello. A lo mejor probablemente si vivieran al lado del departamento sería muy normal, pero si viven a distancia, yo creo que la señora tendría que fijar ese límite y que no tiene ni esa autoridad ni ninguna facultad para poder estar fijando, supervisando el comportamiento de los demás vecinos. Entonces, yo creo que hay que tener ese límite de lo que nosotros podemos hacer dentro de una comunidad en régimen de propiedad en condominio. Punto. Aguas, ¿eh? Aguas. Porque estás infringiendo las reglas tú también. Te estás metiendo en absolutamente todos los problemas que no te incumben. Estás armando un borlote y estás haciendo de esta comunidad, llamémoslo así, un infierno. Yo estoy harta, yo quisiera de verdad que se fuera. Ya, este, mis hijos también ya saben todo lo que hacemos. Yo quiero una solución para mi vida, para mi matrimonio, para que, ya para que tengamos, yo creo que esa convivencia, tanto familiar como conyugal. ¿Amas todavía a tu marido? Sí, lo amo, lo amo. ¿Deseas todavía a tu marido? Lo deseo, lo quiero, lo amo, pero por esta vecina sí, ya estoy harta. Y yo creo que todos los problemas son parte de ella también. Yo creo que la realidad, la realidad, el problema no es la vecina. La vecina puede hacer y deshacer y puede decir, y el problema aquí es de ustedes dos. El problema es que no hay comunicación. El problema es que tú no estás escuchando lo que ella a gritos te está pidiendo y estás clavado en, pero es que yo sí esto, yo sí esto, yo sí esto. No, hay que darse chance de escuchar. No, todo es como tú quieres, pero a ver, te escucho. Javi, yo la verdad me estaba volviendo loco con esta situación. Estaba muy desesperado. La verdad no sabía ni qué hacer, por eso le platiqué a Martín y él me comentó también lo que había pasado, lo que había sucedido. Y yo no pensé que llegara a afectar a mi hija, que llegara a afectar a Emma emocionalmente. Yo nunca pensé que yo lo estuviera acusando. Yo simplemente quería prender esa parte nuevamente, que se estaba perdiendo. Quiero decirles algo antes de que me digas. ¿Tienen algo ustedes dos, después de 20 años de casados más tres de novios, 23 años en total? Tres. Algo que muchas, muchas parejas que nos están viendo en este momento han perdido. Sigue estando el amor, sigue estando la pasión, sigue estando el deseo. Lo que está faltando es comunicación. Es simplemente escucharse el uno al otro, validar los sentimientos del uno y del otro. Emma, ¿qué vas a hacer por tu matrimonio? Yo sí buscar ayuda, porque yo sí siento que sí la necesito a Gaby para salvar mi matrimonio, para salvar a mi familia. No quiero ver más a mi hija así, sufrir de esta manera. Y que los dos vivamos felices, tengamos esa comunicación ya de pareja y respetarnos. Yo creo que es lo principal. Básico. Carlos, ¿tú qué vas a hacer? De mi parte también estoy dispuesto a que me ayuden. Te vuelvo a repetir, nunca pensé que esto llegara tanto. Escuchar a mi hija, escuchar a mi esposa, me doy cuenta que sí estoy muy equivocado, que necesito ayuda. ¿Sabes qué es lo más padre? Es que la ayuda aquí la tenemos. Aquí está nuestro psicólogo que con todo el gusto les va a ayudar, les va a dar seguimiento. ¿No es así, Hugo? Así es. Así es. Él les va a dar seguimiento con todo el amor del mundo de parte de nosotros. Pero yo necesito, antes que nada, ven acá. Ven acá. Véanse a los ojos, agárrense las manos, véanse a los ojos. Véanse a los ojos. Y hagan aquí una promesa de que se van a dar esa oportunidad de sanar, de que se van a escuchar. Porque hay amor, hay pasión, hay deseo. Todavía no. Y hay hijos de por medio. Hijos que están saliendo afectados y que no tienen por qué ser así. Aquí está Paloma, quiero que vengas para acá, Paloma. Porque ustedes han formado algo muy bonito, ustedes han hecho una familia. Sí. No permitan que eso se rompa. No lo permitan. Sí. Un abrazo. Un abrazo. Ay, me puedo unir yo al abrazo. Con esto, familia, con esto yo me despido. No hay nada más importante que la comunicación. Y cuando hay amor, todo se puede. Estos son asuntos de familia. Y siempre tienen solución. Hasta la próxima. Gracias.